¿Cómo están, chiquitos de Dios? Ay, chiquitas de Dios. ¿Cómo están? Se nos ve que están así como esperando un corona. Todo ahí. La idea era de que esto fuera con palma para que nos juntemos un rato a estar contentos y reírnos de nosotros mismos en defensa propia. Muchos se preguntarán, ¿qué le pasa al vago este que está ni la mano colgando? Me dice, vos tu nombre, no sé cómo. ¿Cómo? Yo nunca en mi vida he hecho un esfuerzo para merecer semejante rotura. Yo no sé, creo que fue una vez que el negro de arriba, el camión no me avisó, va a la bolsa. Y le puse el hombro, lo mismo, no soy de eso. Lo mío habló boludez y me dice una vieja, ay, negro, cómo me ha hecho reír. El domingo cuando vaya a misa le voy a pedir a Dios que nunca le falte el trabajo. Le digo, bueno, señora, pero aclárele bien a Dios que este trabajo. Yo ya trabajé con una pala para ver cómo es y no, caca, mama. No me gustó. Aparte, Tata Dios me dio esta virtud que la gente me dice, ay, negro, yo te veo la cara y me empiezo a reír. Bueno, debe ser que quiere que lo haga yo. Si no le hubiera dado esto a otro negro, yo estaba feliz trabajando con la pala. No te digo, ah, estaba contentona, sí. Y entonces vino Tata Dios y me dijo, lo tuyo es esto, habla estupidece. Hago la advertencia por si alguien vino con alguna expectativa. Ay, qué va a decir, cacho. ¿Cuál? Esto, eh, son estupideces. No esperen otra cosa más que estupideces porque por ahí se generan expectativas. Hay gente capaz que se bañó para venir. Ah, y no digo me baño y voy, sino anda bañate. No vas a ir así al festival a ver ese hombre. Ah, tengo que bañar para ir a ver el gordo pavo este. A mí también me mandaron a bañar. La cansadora me dijo, dejá de dormir así, está de asco, se te van a cicatrizar los ojos durmiendo. Aflojále el catre y andá bañate que ya está lista la ducha. Le digo, está hondo. El agua no es mi elemento. Yo soy juego. Así dice mi prima Jenny, juego. Y se escribe así con la de Juentón. Juego. Mi prima Jenny que está ahora, ay, cómo, está, tiene artritis. Está, no sabés, es una masa, pero de pendeja, daba asco. ¿Cómo será que habrá sido de fiera mi prima Jenny que me venía a buscar para que jugáramos al doctor y yo hacía de chofer de la ambulancia? Afuera. Y ahora se ha puesto chiquita de Dios. Dios, está como para rajarla con la uña. Y ha estado un año en Buenos Aires y ha vuelto de allá insoportable. ¡Ay, ma, qué belleza! ¡Ay! Nada. Viste, la tía Meche y el tío Brito andan así como esos perros que los dejan la mudanza, viste. No sé qué quiere decir, se entiende nada. Sí. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué divino! Una gallina de dos pisos, dice el tío Brito. ¿Qué va a ser de dos pisos, carajo? ¿No ve que le está pisando el gallo? ¡Ay, qué horror! ¿Por qué la pisa? Dice el tío Brito. No la habrá visto, mija. ¿Por qué? Viste que el criollo tiene como una capacidad para la estupidez. Y ahí te corta. No, no, no. Le jode la boludez. Se va para el fondo y pegó el grito a la Jenny. Y dice, ¡ay, ma! ¡Qué belleza! Nada. ¡Qué hermosa! ¡Qué inmensa que está la tortuga! Y dice la tía Meche, ¿qué tortuga? Chinita, es el horno de barro, ¿no ve? De maravilla, disfrute. Estaba necesitando este mimo grande de la gente. La gente todo el tiempo me manifiesta cariño. Toda la gente es solidaria conmigo todo el tiempo. Yo también tengo buen trato con la gente, ¿no? Pero venía de pasar un mal rato con mi hombro, con una bacteria. Y digo, la puta de un bichito tan chiquito que me va a tumbar, carajo. Y bueno, acá estoy de pie. Y entonces me hacía falta un poco este desosiego de potrear un rato ahí arriba del escenario y que la gente sea tu cómplice para esta cosa maravillosa, mágica, que pasa entre lo de arriba del escenario y lo de alrededor del escenario. Cuando nos damos cuenta de que podemos juntarnos y estar contentos y pasarla bien y todo. Absorbí todo eso de arriba del escenario. Te digo, en ningún momento me dolió el hombro. En ningún momento... Casi me saco el pañero. No, no, en ningún momento me dolió el hombro. Estaba muy feliz. Disfruté muchísimo. ¿Cuesta bajarse del escenario cuando el público te recibe así? Sí, porque siempre tenés la sensación de que falta algo. Siempre tenés la sensación de un endeudamiento con el público. Y querés darle un poco más. Siempre querés darle un poco más. Pero también en el tiempo uno va aprendiendo de que hay un montón de artistas que quieren salir a entregar lo mismo o más que vos, con la misma intención para la gente, ¿no es cierto? Para hacer sólido ese vínculo, estrecharlo. Y disfrutar también del cariño de la gente. Así que me tenía que ir sí o sí. Creo que me quedé un poquito de más. Perdón a los otros artistas. Vos que tenés mucha experiencia en el escenario. ¿Quién te dijo? ¿Qué significa que es un maria para un humorista, para un cantor? ¿Qué significa que es un maria para un humorista? Lo más difícil que te puede pasar en la vida. Mirá que yo con todo chiste, arriba de una mesa es de hongo. No de pool. De honguito. Pero vos acá... Ah, una vez me pasó que fui a un campeonato de boxeo y tuve que contar chistes arriba del rim. Entonces, me dijeron, eh, date vuelta, eh, date vuelta. Y nunca tenías nada de darme vuelta, ¿viste? Claro. Tenía público de los cuatro lados. Y acá, hasta los chicos, los técnicos se reían. Entonces me daba vuelta a mirarlo a ellos también y tirarle una onda de complicidad porque sin el trabajo de toda esa gente que está ahí, que nadie sabe quién es, capaz que ni nosotros ahora salimos y no sabemos quiénes son. Sería imposible esto, ¿no es cierto? Sin el tipo que te prepara el escenario, que te alcance el micrófono, que corre de un extremo al otro el estado físico que tienen esos tipos ahí, esos pendejos. Entonces, también le tiraba un poco de onda porque lo sentía que disfrutaban del espectáculo y no sé si todos los shows lo disfrutan porque están tan absortos en su trabajo que te digo que el resultado es difícil. Y encima yo que no tengo cogote para darme vuelta y le voy a parecer a la chica el exorcista que en cualquier momento, ¡crack! Se va a sentir, pero no es fácil. Es un público muy exigente y de repente sentí que la gente dijo, Nero, estamos con vos, ¿viste? Entonces aproveché ahí, me tomé mi tiempo, hice lo que sentía ganas de hacer y creo que por suerte era lo que la gente estaba queriendo que yo dijera, escuchar de mí. Y yo, semejante hincha de instituto, tenemos cuatro niños, tres mujeres y un varón. Y el único varón que anda por ahí me salió hincha de talleres, que no tiene nada de malo. Salud, talleres. Y felicitaciones a Belgrano porque están ahí arriba, bien, carajo. O sea, los cuadros de Córdoba estamos ocupando todos los lugares así en el fútbol. Y yo soy hincha de instituto y voy a jugar al billar. Acá hay dos institutos, una multitud, ¡loco! ¡Cuatro, seis! En cualquier momento hacemos un piquete. Mira la cantidad de hincha de instituto, ¡bien, carajo! Y a mí no me molesta que se hinche talleres, pero ir a Alta Córdoba, al barra, que yo voy a jugar al billar, y los negros saben que soy de instituto y que el pendejo es de talleres, ¿cómo va a tener un hijo de talleres muerto? Tíralo a la bosta. Es mi hijo. Y se saporquería, ¿para qué tenés ese pendejo muerto de talleres? Le van a inventar un abecedario para ponerlo a él. Y viste que, ¡eh, tac, tac! La gotita, ¡tac, tac! Y una, ¡ay, chiquita de Dios! Me sonreí, me hacía acordar los caballos de la calencita así. Y es morena, mi amor. Me hiciste el vídeo del cuento. Veo una morena y me vuelvo loco. El problema es que después cuando lo alcanzo, no sé para qué. Entonces, ¿cómo ha tenido un hincho de talleres así? Tíralo y dale, y dale, y dale. Y hasta que un día me encule. Solté el taco y lo encaré como pasé los diálogos con la muerte de un trompadón así. Y el negro pecho izquierdo me agarra y dice, ¡para, negro, no te encule! Por ahí no es tuyo el pendejo. Le digo, no me ayudé más. Dejá que me la arregle. ¡Gracias! ¡Gracias!